Noticias de tu Ciudad 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 ¿Por qué postular a pesar de estos cuestionamientos? Bueno, para ponernos dentro del contexto, yo he trabajado durante 30 años en la actividad privada, en el sector financiero específicamente, y nunca tuve ninguna denuncia. En solo cuatro años de gestión pública en el gobierno regional, salí con 61 denuncias. No parece lógico, ¿no? Algo en el sistema hay que no está funcionando. La cultura de la denuncia por la denuncia es lo que nos está llevando a esta inanición, nos está llevando a esta inacción, donde vemos que la obra pública o los proyectos públicos están paralizados justamente por esta persecución que hay a los funcionarios públicos. Que además, no solamente es un tema administrativo, sino que se están criminalizando las acciones administrativas. Entonces yo creo que en ese contexto, es que a mí me abren una investigación en su llana. Yo no sé si todos los juicios son así, pero en mi caso particular, a mí me denuncian primero por malversación de fondos, en este caso. Se hacen dos peritajes ordenados por la Fiscalía y la Procuraduría, y los dos concluyen de que no ha habido malversación de fondos. No contentos con eso, entonces me denuncian en el mismo caso por colusión agravada. Pasan dos años, tres años de investigación, no encuentran ninguna prueba que a mí me ponga en condición de acto de colusión. Entonces desechan colusión agravada y finalmente me sentencian por negociación incompatible. Yo no sé si todos los casos en el Perú son así, porque es el primer caso que tengo yo, pero como bien dices tú, si usted en apelación, está ya en la sala superior de su llana. Ya van a agendar esta semana la fecha en que se verá la causa y que los vocales tendrán a su cargo revisar todo este proceso, que a lo largo de este tiempo lleva seis años, han pasado tres jueces, cuatro fiscales y no sé cuántos procuradores. Es decir, ese es el tema de la denuncia que hay y que bueno, pues la asumo y la respeto, pero sin ninguna duda no estoy de acuerdo con ella. Claro, ahora, pero al final es real, ¿no? Al final hay un juez que ha encontrado responsabilidad en usted. Entendemos que no esté de acuerdo, pero ha encontrado esa responsabilidad. Bueno, lo raro es que cuando tú preguntas por la credibilidad de la población en el Poder Judicial, es casi nula. Pero cuando sentencian a alguien, se le van encima a todos. Ahora, señor Atkin, usted dice que ha salido con más de 60 juicios, denuncias, perdón, en cuatro años de cargo público, pero un político cuando entra a estas líneas sabe que le va a pasar esto. No necesariamente, disculpa que te corte, no es que uno sabe que le va a pasar esto. Tú dices, bueno, pues saldré con cuatro o cinco denuncias. No, no, sales con 50, 40, 60, el mismo presidente de la república tiene 60 denuncias. Entonces, es algo que realmente no te deja trabajar, no te permite, digamos, estructurar un trabajo, digamos, sano, porque si una empresa no gana una obra, te denuncia por alguna razón. Si a un profesional no lo contratas porque no está calificado, te denuncia por otra razón. Es decir, estamos en el país de las denuncias, entonces estamos también, como dije anteriormente, en una inacción total en el sector público, factor fundamental para el desarrollo del país. Estamos paralizados en la obra pública. No hay obras públicas importantes en los últimos tres, cuatro años y eso es malo para nuestro país. El Perú está creciendo a un ritmo que va a llegar quizás al 2.5% anual este año, comparado con el 5 o 6% de otros años. Ese 2.5% significa que no estamos generando los 320 mil puestos de trabajo que necesita generar el país para incorporar cada año a los jóvenes que salen de las universidades, de los tecnológicos y que se incorporan a la actividad económica. Entonces, eso es muy malo para el país. Ahora, le quería reiterar esta pregunta. ¿Cree usted entonces que su candidatura no entra en conflicto con ese grito de renovación de cuadros que pide la población en el Congreso de la República? Mira, yo tengo 9 años en total en la actividad pública, dejando 2 años o 3 años que estuve fuera del gobierno regional, que no ejercí ningún cargo público, un año casi como viceministro. Al final son 5 años y un año de asesor de la munición. Yo tengo 7 años efectivos, digamos, en la actividad pública. Yo creo que para conocer una actividad necesitas por lo menos 5 años de trabajo continuo para poder luego seguir subiendo. Porque si vamos a ir al Congreso con cero experiencia pública, con cero experiencia en gestión, con cero experiencia en lo que son, digamos, el tema de gestión, entonces, ¿a qué vamos al Congreso? Aprender. En un año se te va a pasar el aprendizaje y luego tienes que regresar a tu casa. Justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. Si usted comenta que se necesita tiempo, ¿por qué postular a un Congreso que va a tener una corta legislatura? ¿Por qué no esperar al 2021, por ejemplo? Este Congreso es mucho más importante de lo que alguna gente piensa por el corto tiempo de que serían tres legislaturas. Y déjame decirte un tema muy importante. Uno dice, ¿qué pueden hacer en año y medio? Podemos hacer que otros no hagan lo que no se debe hacer en el país. Y eso es muy importante. Tenemos posiciones radicales, tanto de un lado como del otro, que por un lado quieren hacer asamblea constituyente, cambiar la constitución, buscar un nuevo modelo económico, y de otro lado quieren un neoliberalismo que nos ha conducido también a un fracaso. Entonces lo que queremos es continuar con este, en nuestro caso, desde Perú Patria Segura, lo que queremos es continuar con el modelo económico que tiene que mejorarse, que tiene que haber una mejor distribución de la riqueza, que ya no es posible que las empresas estén financiando los partidos políticos. Ese no es el camino. El camino es distribuir mejor los ingresos, mejorar el sueldo mínimo vital, y que puede ser escalonado, quitar la serie de problemas que hay también para la desafiliación de los empleados o una empresa. Hay cosas que sí se pueden hacer rápidamente, que no requieren cinco o seis años. Se requiere voluntad política y un congreso que realmente sepa lo que quiere hacer. Ahora, pero ese es el tema, ¿no? La voluntad política no es, digamos, la característica más resaltante que han tenido los últimos congresos, ¿no? Porque, digamos, se afanan más en coordinar cosas que no están ligadas al bien común y allí se han demorado muchos proyectos que son importantes. Entonces, ese año y medio, mirándolo así, va a quedar corto igual. Va a quedar corto, pero puedes dejar los temas caminando y en proceso para el siguiente congreso. Por eso, dentro de la campaña austera que todos estamos haciendo, y en la mía en particular, yo digo que es urgente un congreso diferente. Es urgente un congreso, un congresista que escuche a sus representados. Es urgente congresistas que conozcan de los procesos públicos, que conozcan de normas, que conozcan de regulaciones. Es urgente que vaya gente preparada, ¿no? Y que pueda realmente hacerle frente a otros que quieran generar más caos de lo que ya tenemos. Yo creo que eso es importante y por eso digo que este año y medio, estas tres legislaturas, son mucho más fuertes y más importantes de lo que alguna gente cree. Señor Javier, para ir cerrando el tema de sus razones por las cuales postula el Congreso y para ya ingresar al tema de sus propuestas, para algunos malpensados también, otros bienpensados, señalan que algunos candidatos que tienen procesos abiertos o sentencias quieren entrar al Congreso para encontrar algún tipo de caparazón y protección legal. ¿Es su caso? ¿No es su caso? Absolutamente que no. Yo creo que dentro de este tema seguramente está refiriéndose a la inmunidad. Los gobernadores regionales y los alcaldes, por no tener inmunidad, salen con 50 o 60 denuncias. En el caso de los congresistas, yo creo que la inmunidad debe ser reglamentada. Muchas veces escuchamos a un congresista que dice, yo voy a pedirle al Congreso que me levante la inmunidad. Pero sabemos que eso no es cierto porque hay todo un proceso. Entonces yo digo, si un congresista públicamente pide que le levante la inmunidad, ese levantamiento debería ser inmediato, en 24 horas. No necesita ningún proceso, ningún procedimiento, nada. Que se le levante la inmunidad inmediatamente. Eso hay que normarlo, por ejemplo. Entonces, yo sí creo, porque de lo contrario, a un congresista de Piura lo denuncian en Puno y va a tener que ir a litigar a Puno, a defenderse en Puno, y sus funciones de congresista no las va a poder llevar a cabo. La inmunidad parlamentaria en realidad no se aplica cuando ya hay procesos abiertos. En este caso yo me refería por el relacionamiento que termina adquiriendo un congresista con cualquier otro poder del Estado cuando ya está en el Congreso. Mira, y aquí estoy yo dando la cara. Las veces que a mí me han llamado aquí al Poder Judicial, al Ministerio Público, aquí estoy yo, yo vivo acá en Piura. La única vez que me hago sentado de Piura es porque fui viceministro, ¿no? Pero aquí estoy hoy y sigo enfrentando los procesos. Estoy el día en los temas, ya sé lo que está pasando en Suyana, el día 27 de diciembre. A mí me absolvió un proceso acá en Piura, del Puente Viejo, pero eso no sale en las noticias, ¿no? Sale solamente cuando te sentencian. Cuando debería ser al revés. Los medios de comunicación deberían sentirse orgullosos que una autoridad sale libre, que no sale sentenciada. No, pero eso sale en la página 5, pues, ¿no? Pero cuando te sentencian, sí sales en primera plana. Bueno, lo ideal sería que... Esa es la moral de los medios de comunicación. Claro, lo ideal sería que todas las autoridades salieran, digamos, limpias, ¿no? No hubiera periódicos, pues, no saliera nada en los medios de comunicación. Ahora, ya que habla de la inmunidad parlamentaria, señor Javier Atkin, ¿usted entonces está de acuerdo en eliminarla? Estoy de acuerdo en que hay que regularla, hay que normarla. Estoy de acuerdo en que si un congresista pide que se levante la inmunidad, debería ser inmediata, automática, en 24 horas, y que siga el proceso que tenga que seguir. ¿Y qué tipo de regulación se tendría que hacer entonces? Bueno, dentro de lo que es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, se tiene que hacer ese trabajo para regularla, en este caso específico. Y habrán otras propuestas también de regulación, de manera que la gente, la población, los ciudadanos, no sientan que el congresista se esconde en una inmunidad. La inmunidad tiene que ser abierta, transparente. Si yo como congresista, públicamente digo que me la levanten, ¿por qué esperan todo un proceso? Y lo otro es que hay que regularla, porque tampoco, porque vemos también que hay excesos, hay también excesos de denuncias, y si no hay también una regulación, los congresistas se van a dedicar a defenderse en todos los ministerios públicos del Perú, y no van a poder hacer su trabajo. Y en ese afán de mejorar, digamos, la imagen del Congreso y de los parlamentarios, ¿se tocaría, por ejemplo, en una gestión de Javier Atkin, congresista, posiblemente, el tema de los sueldos de los congresistas, de los beneficios que ellos adquieren cuando asumen este cargo congresal? Bueno, eso está regulado actualmente. Los congresistas que accedan ahora, el 26 de enero, al Congreso, ya vienen con una legislación, y si hay que hacer cambios, hay que normar. Yo entiendo que muchas veces, por ejemplo, y hemos visto casos también, de congresistas, pues que trafican con las facturas, el comepollo, el pagacable, no sé, que usan los dineros del Estado para sus propios ingresos. Eso está mal. Y eso, bueno, ha sido sancionado en algún momento en el Congreso. Entonces, esos son los temas que hay que regularlos, pero para eso están las comisiones respectivas también. Y nada, yo no creo que en este momento el sueldo de un congresista sea exageradamente alto. Entiendo que está alrededor de los 18, 21 mil soles, más o menos. Un ministro gana 30 mil soles. Un viceministro gana 28 mil soles. Entonces, entiendo yo que el congresista está por debajo. No tengo el Estado del Estado. Sí, bueno, son algo más de 16 mil, pero con todas las sumas y restas hacen algo de 25 mil. Señor Javier Atkins, vamos a ir a una pausa, denos un minuto, por favor, y vamos a regresar con las propuestas que tiene el candidato de Perú Patria Segura, Javier Atkins Lergios, que va con el número uno en este partido. Usted no se mueva, estamos en Tu Decide, este programa de coyuntura electoral. Volvemos. Hace 43 años nací en Castilla, en un hogar lleno de amor, con unos padres que me educaron con nobleza y disciplina. Estudié mi primaria en el Colegio Nacional 14,008, en el Asentamiento Humano Santa Rosa, y mi secundaria en el Centro Educativo San Ignacio de Loyola, en Castilla. Siendo siempre luchador por la justicia social, me decidí a estudiar Derecho en la Universidad de Piura. Mis padres, junto a mis maestros, me educaron para ser un hombre de bien y servir al pueblo. Con casi 20 años en administración pública y conocedor de las necesidades de mi pueblo, me decidí a intervenir en política. Actualmente vivo en Suyana, una provincia que me ha demostrado que nosotros somos agarridos y valientes. Conozco mi región. Hoy quiero representarte y ser tu voz en el Congreso. Porque Piura me dio la vida y me vio crecer. Marca la A y escribe el 3 de tu amigo Mario Quispe. Al Congreso, porque juntos lo lograremos. Bien, volvemos con el programa. Estamos en Tu Decide. Este programa, una alianza informativa de Wallach, Noticias e Infomercado. Conversamos con el señor Javier Atkin Lergios, candidato al Congreso de la República con el número uno por el partido Perú Patria Segura. Lo decíamos antes de la pausa, conversar también sobre las propuestas legislativas que llevará o que va a proponer el candidato Javier Atkins, que viene de un partido fundado, si usted no lo recordará, por el ex congresista Renzo Reyardo, que digamos se centró siempre su discurso en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Usted lleva propuestas en este ámbito o cuáles son las propuestas puntuales que lleva Javier Atkin Lergios? Sí, es correcto. Renzo Reyardo funde este partido con un paraguas, digamos que es la inseguridad ciudadana. Renzo fue un congresista bastante, que hizo mucho, muy buen trabajo. Participó en la elaboración de 36 leyes que han sido promulgadas y entre ellas obviamente la ley de seguridad ciudadana y la ley que permite también contratar a los pensionistas de la policía y del ejército para que puedan ayudar en actividades de seguridad ciudadana. Entonces, siempre hemos dicho estamos llenos de leyes, pero no se aplican. Entonces, lo que tiene que hacer un congresista ahora, además de generar leyes importantes, es también ver que las leyes se apliquen, porque si no nos llenamos de normas y regulaciones, ¿para qué? Para la biblioteca. Entonces, yo sí creo que ya es hora de capacitar al ejército peruano, a los oficiales del ejército peruano y a los oficiales también, para que ellos puedan colaborar y apoyar a este gravísimo problema que tenemos, que es la inseguridad ciudadana. No puede haber un país que crezca, un país que se desarrolle, un país donde llegue la inversión si no hay seguridad ciudadana. Entonces, dentro de ese esquema es que nosotros si nos proponemos es que las leyes se cumplan, que los municipios tengan el financiamiento y el presupuesto suficiente, pero además que esta institución que es la Fuerza Armada, donde gracias a Dios no tenemos guerras externas, nos ayuden en esta guerra interna contra la delincuencia, que en los últimos meses hemos visto que sigue agravándose. Entonces, parte de nuestra propuesta es generar estos presupuestos para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, gran responsable, primer responsable de la seguridad ciudadana y que viene haciendo un buen trabajo, pero que le faltan manos, le faltan brazos, le falta el tema del actuar de la inteligencia. Hace dos días han asesinado a dos personas en una cantina, en el 26 de octubre, por sicarios. Para nadie es un secreto que empebra y en cualquier parte del país hoy los sicarios de nacionalidades diversas están aquí en la región. Teniendo en cuenta el background de Perú Patria Segura, ¿hay que endurecer las penas para los delincuentes? Ya se hicieron, se endurecieron las penas hace algún tiempo. Y claro, el ejemplo que tú pones coincide con lo que sucedió hace diez días o doce días, donde en el barrio sur de Perú también hubo un sicariato ahí, pero hubieron muertos. Entonces, las penas se endurecieron. Y ya lo único que nos falta es llegar a la pena de muerte. Ya digamos hay tantos años de cárcel para esta gente, que al final de cuentas el trabajo en los colegios, el trabajo en la prevención, el trabajo en la cultura, el trabajo en los valores, es lo que tiene que cimentarse y ahí es formar una nueva sociedad. Ahora, pero eso es un trabajo a largo plazo, ¿no? Exacto. Y para estas decisiones son de corto, ¿no? Es un trabajo a largo plazo y de corto plazo que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y a los municipios en este trabajo de seguridad ciudadana. Pero además, déjame, permíteme decirte una cosa más. La Policía Nacional del Perú recibe apoyo de los gobiernos regionales, recibe apoyo de las municipalidades en equipamiento, patrulleros, motocicletas, pero no dan cuenta de cómo se utiliza, de cómo se usan esos apoyos. Es importante que la sociedad civil tenga conocimiento y se le obliga a la Policía Nacional a que nos diga qué cosa está haciendo y qué cosa hace con esta inversión que hace el Estado a través de los gobiernos nacionales. Ahora, en su propuesta, señor Javier Atkin, de que apoyen los militares, ¿en qué sentido? Porque se criticó mucho en algún momento que los militares salgan a las calles a patrullar porque se considera que no están entrenados para ese tipo de trabajo y puede ser muy riesgoso, ¿no? Un militar está hecho para matar, dicen algunos. Por eso dije, hay que capacitarlos. Eso fue lo primero. Durante nuestra gestión regional, nosotros hicimos una capacitación en el cuartel Grau, ¿no? A licenciados del ejército, ¿no? Para que ellos sean los siguientes incorporados a los municipios, sea la Municipal de Piura, Suyana, Paita, todos los municipios, pero que ya lleguen preparados con la capacitación que tienen en el ejército, más la capacitación para lo que es la seguridad ciudadana. Esa es la gente que necesitamos que se incorpore, digamos, a este trabajo porque se necesitan manos, aquí necesitan brazos. Ahora, el tema de la inseguridad ciudadana no es una percepción y para afrontarla, en algún momento se planteó incrementar el número de policías, ¿no? Se hablaba de 2.000, luego dijimos, bueno, no nos cansa con 2.000, hagamos 3.500. Hemos llegado a los 5.000 policías en Piura, pero la inseguridad ciudadana continúa. El problema parece que no era de número de policías y usted ya ha señalado que va a gestionar ante el gobierno nacional que no se cierre la escuela de su oficiales de Suyana. ¿Cómo relacionar estas dos realidades? Lo que mencionas tú es correcto. El año 2011 en Piura había 2.200 policías para más o menos 1.800.000 habitantes y exigíamos y le exigían al presidente de la república que mande policías a Piura, que no había policías en Piura. ¿De dónde iba a mandar si no había en el Perú? Nosotros le cedimos, hicimos un convenio con la policía nacional desde el gobierno regional y le cedimos el campamento de Energo Project en Suyana con 55 módulos para que ahí sea la nueva escuela de policía de Piura. Y el convenio indicaba que el 70% de la promoción, de cada promoción, tenía que quedarse en Piura. Y eso ha sido efectivo. Necesitábamos mejorar este ratio de ciudadanos por policía. El ratio internacional es más o menos un policía por cada 330 ciudadanos. Nosotros el año 2011 estábamos en un policía por 900 ciudadanos. Ahora estamos en uno por 500, 450. Se ha mejorado bastante. ¿Que la inseguridad continúa? Sí, continúa y va a continuar, lamentablemente. Y ahora tenemos hordas también de extranjeros que han venido al Perú y que también han agravado el problema este que teníamos en el Perú. Entonces tenemos que insistir, tenemos que trabajar, tenemos que incorporar nueva gente que ya está siendo pagada por el Estado, que son los militares. Oye, ya pues está bien que limpien los cañones, que limpien los... Pero oye, pero eso no nos agrega valor a nosotros en el tema de la inseguridad ciudadana. Ahora, había un actor que era el personal de Serenazgo que se sumaba a este tema de controlar la inseguridad ciudadana, pero la percepción que tenemos ahora es que ya no hay serenazgos. No se ven ni de la Municipalidad de Piura, ni de Castilla, ni de 26 de octubre. Y lo que hay es bien raro. Hay que eliminar la ley del serenazgo. ¿Qué hay que hacer con el serenazgo? Lo que sucede es que hay un tema laboral que tiene que ser visto también desde el Ministerio de Trabajo y desde el Congreso tiene que ser visto también porque las municipalidades contratan serenos y al noveno o décimo mes los tienen que sacar porque si no se quedan como personal estable de la Municipalidad. Y la Municipalidad y las Municipalidades en general están quebradas. No tienen dinero para poder seguir contratando. Entonces, cada nueve o diez meses sale un grupo, entra otro grupo y eso no nos da una necesidad. ¿Ha sido útil el serenazgo? Yo creo que sí. Y sobre todo lo que es el patriaje mixto de serenos con la Policía Nacional. Porque recordemos que ellos no tenían acción punitiva, ¿no? Ellos no podían arrestar a nadie. Por eso hacen los patrullajes conjuntos serenazgo con Policía Nacional. Y sí han sido efectivos. Lo que sucede es que se ha ido agrandando el problema. Imagínate tú si no hubiera habido eso. Ya estuviéramos en el caos realmente, ¿no? Ahora, en esa línea, el señor Javier Atkins, había un actor también que ha entrado en la jugada y son las motos lineales, ¿no? Que en algún momento se les ha criminalizado porque, bueno, muchos robos se dan en este tipo de vehículos. ¿Hay algún trabajo que se quiera hacer con este tema? Yo estuve leyendo el otro día el decreto supremo 035 del Ministerio de Transportes donde en principio prohíbe el transporte público en motos lineales. Así es. A mí me parece inconstitucional, pero más allá de eso, que si eso no es inconstitucional, y eso lo dirán los abogados, a mí me parece raro y de una pereza mental muy grande que la municipalidad de Piura acate ese decreto supremo sin más ni más y ya esté trabajando en la represión, en la prohibición, y en lugar de atacar el problema que es el transporte público, están atacando a las víctimas que son los usuarios y los que manejan las motos. Es una norma superior, ¿no? Sí, pero porque un director de política del Ministerio de Transportes se le ocurrió dar esa norma, ¿no? Y se la firmaron, va a dejar a 8.000 familias acá en el aire, ¿no? Entonces, no vive acá, ese señor no conoce la realidad de Piura, le han dicho que es peligroso. Bueno, pues, yo no he visto tampoco en los últimos meses grandes accidentes en moto de gente, de pasajeros, no he visto. Veo que la gente anda con sus cascos, los pasajeros también con casco. Lo que tiene que hacer la municipalidad es normar, reglamentar. Tú recordarás, hace muchos años se quiso también prohibir el transporte de los mototaxis. No fue posible porque hay una necesidad que se llena con un actor, en este caso la moto lineal, que te permite un desplazamiento rápido, barato y a tiempo. Ahora, pero son dos actores de un mismo sector, que es el sector transportes, que hay que regular. Pero quedándonos en el tema de la moto lineal, el que esté prohibido el transporte público es por un tema de seguridad. O sea, es verdad que puedes normar desde la municipalidad, pero hay una norma superior. ¿Cómo se podría trabajar? En todo caso, desde el Congreso, un cambio. Anulando ese decreto supremo. ¿Argumentando qué, señor Javidati? Argumentando que no hay un peligro tan real como dice el Ministerio de Transportes. Saca las estadísticas y ve los accidentes que hay en motocicleta. Saca las estadísticas y ve los accidentes que hay en trimotos. Entonces, y vas a ver de que se normaron, se normó el transporte en mototaxi. Igual se puede normar. Yo hace, y soy sincero al decir que hace 4 o 5 años yo estaba en contra del transporte en moto lineal. Sin embargo, veo ahora que ese transporte cubre una necesidad que el Estado, llámese municipalidad, ha sido incapaz de cubrir. Entonces, el usuario ha buscado, encontró una alternativa, que fue la moto lineal, barata, rápida y con cierta seguridad. Bueno, en caso de eso prospere, habría que empezar a regular. En Piura hay más o menos unas 10.000 motos lineales. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la función de la municipalidad. Regular, reglamentada. Hay mucho que hacer en el transporte. En el mototaxi son algo más de 15.000 y solo hay unas 3.000 o 4.000 formales. Hablamos a nivel de región. Hablamos de por lo menos unos 80.000 mototaxis en Suyana, Paisa, Tadal. Yo solo tocaba el tema de Piura. Muy bien, señor Javier Atkin. Nos ha quedado corto el tiempo. Va a haber seguramente una oportunidad para seguir conversando. Le pido, por favor, se dirija a esta cámara y pueda dar su mensaje a los electores de Javier Atkin. Además del tema de seguridad ciudadana, que es el primer problema en el país, nosotros también desde Perú, Patria Segura y particularmente quien habla, me comprometo también a profundizar la descentralización en el deporte. El IPD en los últimos años, 5 o 6 años, solamente se ha dedicado a Lima y ha dejado a las provincias sin ningún presupuesto. Tenemos en Pira una serie de estadios y de coliseos cerrados donde los jóvenes no pueden practicar deporte porque son estadios o son infraestructuras inseguras. Mi compromiso es generar la transferencia de la infraestructura deportiva a los gobiernos regionales para que el gobierno regional y los ciudadanos sepamos que hay un responsable, en este caso acá en Piura, de que la infraestructura deportiva esté bien puesta, esté en orden y que los jóvenes puedan hacer deporte. Hablamos de inseguridad ciudadana, pues hablamos que el deporte es una salida también muy importante para generar gente capaz, gente que realmente tenga valores y que acá en Piura podamos tener una sociedad cada vez más constructiva. Por eso, y la representación finalmente muy venida a menos, que los ciudadanos sienten de sus congresistas, queremos nosotros revitalizar esa representación, queremos canalizar sus demandas, queremos apoyarlos en las gestiones que tengan que hacer también las autoridades en Lima y con ellos trabajar para una región más segura, una región más desarrollada y que todos podamos vivir mejor en nuestro país. Muy bien, señor Javier Atkin, le agradecemos haber estado aquí en el programa, le mantenemos la invitación para seguir conversando más adelante y ahora la campaña se va a ir calentando en la medida en que se acerque el día de las elecciones. Muchísimas gracias. Un saludo y unas felices fiestas de Navidad para todos los piranos del Ande, del campo y de la costa de nuestra región. Javier Atkinnergios, candidato del partido Perú Patria Segura, con el número uno estuvo con nosotros. Estamos cerrando pues esta ronda de entrevistas. No se olvide, de lunes a viernes estamos a partir de las 9 de la noche en las plataformas digitales de Gualac Noticias e Infomercado. Nos vemos. www.gualac.pe El portal de noticias de tu ciudad. B-W-A-L-I-A-C Gualac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.gualac.pe El portal de noticias de tu ciudad. Gualac Noticias, la mejor información en YouTube. ¡Gualac Noticias!